Información en vivo desde esta parte del país, bueno, hace algunos instantes nosotros terminábamos el reporte sobre los últimos ocho movimientos sísmicos que hemos sentido apenas en 15 horas. Sin embargo, minutos después, nada más, se acaba de registrar uno de regular intensidad. En esta oportunidad sí fue sentido, a diferencia del reporte que nosotros dimos a conocer en relación al informe que emitió el funcionario encargado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, quien indicó que los sismos registrados de las primeras horas de la madrugada hasta hoy en hora de la tarde, los ocho anteriores, no fueron sentidos toda vez que fueron localizados a 117 kilómetros al sur oeste de la ciudad en Ica, es decir, muy distante a la costa. Sin embargo, el reciente, que aún todavía no medimos la intensidad, ha sido registrado y hemos observado que ya algunas personas ganaron las calles, producto del temor. Naturalmente, toda vez que nuestra región se ubica en el cinturón de fuego y la alerta es permanente, en razón también de la experiencia que hemos vivido hace 15 años. Esa información es la que nosotros podemos compartir en estos momentos de nuestra región. Posteriormente alcanzaremos a exitosa Perú para que todo el país tenga conocimiento sobre el epicentro y el grado e intensidad que se ha podido sentir también. En Ica 97.3 de la FM, adelante ustedes compañeros, exitosa.